Hey, muy buenas a todos, hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso estoy aquí con la compañía de Flow Hola Zoco, ¿qué tal? Pues nada tío, aquí estamos con este super coche Por cierto, ¿has visto esa torreta? Esa torreta es muy, muy... Mira, con eso de ahí, mira lo que he hecho, lo he hecho a eso de ahí, lo he hecho yo Es increíble, en serio Pues bueno chicos, como estáis viendo, os vamos a enseñar el vehículo este que es nuevo, de los atacos alancos En este caso, como estáis viendo, os voy a enseñar cómo se llama y el precio es el Technical Y vale 950.000, es barato, ¿verdad? Sí, un poquito, yo creo que es por la metralleta, que es un poco cara Es increíble, pues como estáis viendo, es una Karin Rebel simplemente, pero con una metralleta que como veis me voy a subir aquí arriba Y fijaros cómo revienta, porque es que es increíble Y además, lo mejor de todo es que no se calienta Pégame un tiro, a ver si me mataste un tiro, tengo toda la vida, ¿eh? Vale, eh... Vale, sí, me mataste un tiro Hostia, esto es muy cheto, ¿eh? Sí, 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 bestial Vale, vale, voy a recogerte y si quieres súbete encima Ahora, en el minimapa me sale como si fueras una tanqueta ¿Qué dices? Sí ¿No te sale como vehículo normal? No, como si fueras una tanqueta, tío Vale, me pongo la metralleta, yo me quito la poli Vale, vale, vale ¡Martaros de aquí! Límpiame, límpiame esto ¡Vamos! Espérate, vamos a acercarnos Fuera de aquí, fuera de aquí Rimenta muchísimo, ¿eh? Sí, mira, mira, como me cargo los coches en nada Esto es como una minigun Pues la verdad que este vehículo No os podría decir muy bien cómo conseguirlo Porque realmente Se podría decir que he tenido bastante suerte Que me aparecen todos los vehículos nuevos Que tenemos que desbloquear mediante los atracos Y yo, sin hacer ningún atraco Los he desbloqueado todos Lo cual es bastante extraño Eres un hombre con suerte, Zoco Soy un hombre afortunado Viene por aquí alguien Ostras O sea, que tienes que desbloquearlos en las misiones Y después de todo eso Tienes que gastarte lo que valen Para poder pillarlos Es decir Para poder pillarte este coche un millón Para pillarte no sé qué otro millón Para pillarte no sé cuánto tres millones Para pillarte no sé cuánto tres millones Para pillarte no sé cuánto tres millones O sea, que al final te gastas 15 millones Eso sí Después de haberte pasado todos los atracos Sí, sí Bestial, bestial, bestial Es una pasta Pero eso sí, mola muchísimo, ¿eh? Sí, 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 escúchame Yo me estoy pasando como un enano A ver, fuera de aquí Venga Es que nos mataste un tiro a la peña Sí, sí, es una pasada Ey, ¿y este de aquí? ¿El colgado? ¿Qué dices? ¿Y este tío? ¿Se ha infiltrado aquí? Ala, ha platado Vale, ¿me dejas a mí que prueba a ver cómo va esta torretita? Of course, eh Of course Piloto yo Vámonos Vale, cada policía son 100 puntos Y cada coche 300 Vamos Venía a poner en primera persona Para que lo vea Porque esto mola muchísimo En primera Me recuerda a un juego de la segunda guerra mundial Sí Sí, 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 sí Hostia, chaval Esto para ¡Delante, delante, Zoco! ¡Delante, vamos! Ahora ya me he dado la vuelta Ahí están, ahí están, ahí están Vale, vale, vale Ostras, en primera persona es muchísimo más complicado, eh Sí, sí, sí Igual que pasa con el helicóptero, tío Cuesta mucho más Voy a poner así, normal Mira, mira, como los toreo, eh Mira, mira, mira Vamos ¡Vámonos! ¡Qué brutal! ¡Uf, chaval! Madre mía Esto mola muchísimo para hacer barrigas, eh Ya ves Esto, un atraco con esto tiene que ser Vamos, la leche ¡Helicóptero! ¡Tira al pájaro, tira al pájaro! Vamos Eh, no puedo Vamos, vamos Tienes que echarte más adelante Ahí está, ahí está Más o menos ahí Me choco el coche, me choco el coche Vale, aguanta, aguántalo ahí Aguántalo por ahí ¡Vamos, vamos! ¡Uh, chaval! ¡Oh, no, ha explotado! ¡Oh, chaval! ¡Lol! Pues bueno, chicos Como estáis viendo Es una auténtica pasada Este vehículo La verdad Yo os recomiendo que si tenéis Dinero para pillarlo Que lo pilléis Porque es una pasada La verdad que vais a reventar con esto muchísimo Así que nada Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Recuerdo que tenéis el canal de Flow Por la descripción Que es un chaval muy buena gente Seguro que lo conoce ahí Y... Muchas gracias, compañero Así que nada Espero que os haya gustado Dejadis para más Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Que muero! ¡Que me matan! ¡Estoy un toque! ¡Estoy un toque! Vamos, reviento a esos para salvarte ¡Vamos! He muerto, Zoco